¿Qué es la actividad pensante? Requiere necesariamente la aparición y la desaparición de su naturaleza para poder producir pensamientos. El proceso deléctrico es un proceso secuencial de pensamientos. Pero la atención no es un proceso secuencial de pensamientos. Y eso es lo paradójico. En nuestro modelo de cognición, que se parece mucho a mirar a través de los ventanales, date cuenta que nosotros a través del ventanal observamos objetos. Objetos con formas, con características. Vemos el movimiento de los objetos, colores, formas, etc. Pareciera que el vidrio no interviniese en la percepción, debido a que es transparente. Parece que el vidrio permite que los colores y las formas que a través de él observamos sean tales cuáles son los objetos que conocemos. Lo paradójico es que si nosotros miramos a través del ventanal a otro lugar, observamos otros colores y otras formas. Es decir, los objetos, las formas pueden ir cambiando, pero el ventanal es el mismo. ¿Me siguen? El ventanal es el mismo. No importa hacia dónde observamos, a través de un ventanal, nunca percibimos el ventanal. Pero a través de él, los colores y las formas que interpenetran nuestra percepción pasan. Pasan de una manera que no entendemos. Evidentemente pasan a través de fotones, a través de energía lumínica, ¿no? A través de fotones. De ahí pasa la información de los colores y de todas las cosas. Pero nuestro proceso de cognición se asimila a algo que es continuo, asociado a algo que es intermitente. ¿Me entiendes lo que tú te vas a decirles? Como cuando uno observa por las ventanas. Observa muchos de los colores. Ahora el cielo está muy azul, la primavera está entrando y las montañas están muy verdes. Es decir, hay color verde, hay color azul, hay color amarillo. Vemos una masilla aquí cerca, vemos árboles. Vemos innumerables eventos. Y todos ellos son diferentes los unos a los otros. Es decir, para poder tener conciencia de esos eventos, hacemos procesos dialécticos. Un proceso dialéctico tras otro. Uno determina azul, uno determina árbol, otro determina verde, otro determina masilla, otro los pájaros cantando. Todos estos son procesos secuenciales. Pero toda la información de ellos llega a través de nosotros, mediante las ventanas o las paredes. ¿Lo notan? Lo que quiero mostrarles con esto es que en nuestro proceso cognitivo hay condiciones o circunstancias que son continuas, que son no modificables, asociadas a condiciones que son modificables. ¿Estamos de acuerdo? El vidrio no se impregna del color. El vidrio no se impregna de la forma. Ni siquiera el vidrio se impregna del sonido que a través de él pasa. Y gracias al cual podemos conocer. ¿Entiendes lo que te planteo? Pareciera que el vidrio posee una condición extraña. Es que tiene una especie de sutilidad por la que las cosas traspasan y podemos conocerlas. De esa manera y una forma parecida, como un símil, como esta metáfora, se parece la atención. Es decir, no se puede describir condición de parte sobre la atención. La atención como aspecto dinámico de la conciencia posee las mismas condiciones esenciales de la conciencia. Esa continuidad. Como la continuidad de observar innumerables eventos a través de un objeto que ni se impregna de ellos, pero que a través de ellos, de alguna forma pasa. Una forma etérea, porosa. La naturaleza del vidrio permite esa circunstancia. Pero sin importar qué observamos, el vidrio ante nuestros ojos no solamente es impalpable e invisible, sino a su vez es la razón de ser y a través de por la cual pasa información a nosotros en nuestra cognición visual. ¿Lo notan? ¿Entienden lo que quiero decirles? Lo que he tratado de decirles hace unos días es que nosotros planteamos que la cognición desde el punto de vista del Vedanta es así. Así es la cognición, ese es nuestro modelo. Es decir, hemos planteado desde siempre de que la percepción conlleva algo que es profundamente estable a asociado a lo que es profundamente inestable. ¿Estamos de acuerdo? Así es que se conoce, es que percibimos. Cuando hablamos en Occidente de la percepción estas sutilezas de la conciencia no se estudian y no se analizan. No es parte de los procesos continuos, a la psicología, a los grandes procesos filosóficos les importa un poco más lo que ello resuena en el ser humano, el comportamiento que ello produce sobre nosotros que observamos las cosas. ¿Cuál es el desarrollo social del hecho mismo de conocer? ¿Cuál es la descripción del comportamiento humano a través de esas cosas que conocemos? Pero el sistema Vedanta, esos desarrollos de la cognición no le interesan. Lo que le interesa es simplemente el desarrollo mismo de la cognición. Le interesa es el desarrollo mismo, el acto mismo de la cognición. Mal, no es desarrollo posterior psicológico o filosófico de la cognición. Por eso ustedes nunca verán, por ejemplo, nunca verán un libro de psicología de Vedanta Advaita. Porque nunca se ha planteado un desarrollo posterior a un proceso cognitivo. No quiere decir que no se pueda desarrollar. Claro que se puede desarrollar. Pero nunca se ha planteado ese interés. Nunca se ha planteado ese interés. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los procesos cognitivos posteriores se los considera simplemente ilusorios. Vaya, no tienen un trasfondo de estabilidad. Y hay que, como no poseer un trasfondo de estabilidad, perder el tiempo en esa apreciación, en donde las cosas siempre cambian, en donde siempre falta un centavo para el euro, en donde nunca hay un modelo que abarque totalmente la descripción del comportamiento humano, ni la descripción de la condición de la sociedad humana. Entonces, los antiguos orientales y los antiguos nyanis no se preocuparon de convertir la cognición y este modelo que les planteó en un desarrollo comportamental, en un desarrollo psicológico, en un desarrollo filosófico asociado al medio ambiente donde el ser humano se desarrolla. No es ese el interés. Nunca se planteó eso. Nuestra condición de concepción de la cognición, que es una de las condiciones más complejas de analizar, es que la cognición es complejísima. Hay tantas variables físicas, psicológicas. La comprensión misma, el acto de la comprensión, es terriblemente complejo, si no es de lo más complejo. Solamente hay algo tan complejo como la cognición, que es el ser, lo que las cosas son. Es igual de complejo a saber por qué son. ¿Qué son las cosas y cómo se sabe qué son? Es igual de complejo. Lo que las cosas son va al terreno de la metafísica. Lo que sabemos que las cosas son va al terreno de la epistemología. Epistemología y metafísica son las partes esenciales de la filosofía y por eso esto es tan complejo. La complejidad del ser y la complejidad del saber se han desarrollado desde la perspectiva de la filosofía Vedanta basado en otros axiomas, en otras verdades predeterminadas y predefinidas. Nosotros planteamos axiomas diferentes respecto a lo que es el ser y respecto a lo que es la cognición. Son axiomas diferentes. Y claro, a través de eso desarrollamos algoritmos, es decir, desarrollamos secuencias de percepción, secuencias universales, desarrollamos teorías, desarrollamos una forma de pensamiento que se adecua a esos axiomas primarios. Eso es todo lo que hacemos. Algunos coinciden con los sistemas occidentales, otros no coinciden con los sistemas occidentales de pensamiento. Y no podrán coincidir jamás porque parten de axiomas totalmente divergentes. No pueden coincidir, hay cosas que coinciden. Es como los metros y las pulgadas, o los centímetros y las pulgadas, de cuando en cuando coinciden en que una pulgada termina y empieza un centímetro. Pero la mayoría de las veces es que no hay coincidencia en ellos. ¿Sí? No hay manera. Nuestro planteamiento determina que el acto de la conciencia es un continuo que no tiene la manera de crear partes sin ningún estado de percepción. Es tan continua la condición de la conciencia que la conciencia es la base de todos los estados de conciencia. Es decir, hay estados de apreciación de los eventos, dependiendo de cómo los interpretemos, pero la conciencia que está en esos estados es siempre la misma. Es decir, el único hilo conductor de todos los estados de cognición no es la interpretación de los estados de cognición. ¿Estamos de acuerdo? Sino en la conciencia misma. ¿Cómo el vidrio es transparente, es traslúcido y no se modifica ante las innumerables formas que poseamos y que veamos a través de los estados de cognición de la meditación 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 de la meditación? A la atención le descargamos la esencialidad de la cognición y del saber. El impulso, la fuerza del saber, la condición del conocimiento es propia de la conciencia, es propia de la atención. Coincidimos con Occidente en que la atención hay conocedor, conocido y poder de conocimiento. Sólo que planteamos una cosa diferente y es que cuando la atención conoce a la atención, el poder de conocimiento de la atención que se le da a quien conoce, cuando conoce no diferencia a lo conocido de él, que es quien conoce. ¿Estamos de acuerdo?